de la Corte Constitucional. Buenas noches, la noticia del día es que el magistrado Jorge Pretel le pidió una licencia no remunerada de dos meses en la Corte Constitucional, mientras se adelanta la investigación en su contra en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por el supuesto caso de soborno para favorecer el fallo de una tutela a favor de la empresa Fidupetrol, que finalmente fue fallada en contra de esa compañía. En su carta de solicitud de licencia, el magistrado Pretel también dice que su compañero, el magistrado Luis Ernesto Vargas, cometió un delito al grabar la conversación en la que el abogado Víctor Pacheco acusa a Pretel de soborno. De esta y las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión de CMI. Licencia de dos meses pide magistrado Jorge Pretel vinculado a escándalo de soborno. Pretel dice que grabaciones que demuestran supuesto caso de soborno son ilegales. Que no quede duda que esta corte ha respondido a la confianza pública y nunca ha defraudado a los colombianos. Magistrado Mauricio González amplía denuncia ante comisión de acusaciones. Procurador dice que desminado deben hacerlo las FARC. Se agudiza paro camionero, bloqueos en Nariño y marchas en Bucaramanga. Interpol emite circular roja contra el empresario Víctor Maldonado. A interrogatorio gobernador de Cundinamarca por carrusel de contratación. Proyecto de familia política del alcalde Petro no afecta humedal de la conejera. Así se vivió explosión de nuevo petardo en Bogotá. Herido dos policías durante protestas en Ferguson, Estados Unidos. Regresan las pruebas de doping al fútbol colombiano. El lateral colombiano Camilo Zúñiga regresa a las canchas. Sevilla convierte el gol más rápido en la Liga de Europa. Se abren las puertas del Estéreo Picnic en su sexta edición. Al final de la emisión detalles del festival de música más grande de Bogotá y de las actividades que se pueden realizar durante estos tres días de fiesta. Ya nos vemos en un flash. El Senado de la República en plenaria tendrá que decidir sobre la solicitud de licencia del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt. La plenaria se llevaría a cabo el martes. El un escueto comunicado de dos páginas difundido por su abogado Abelardo de la Espriella, el magistrado Pretelt reitera que no va a renunciar a su cargo. Reafirma su inocencia frente a los señalamientos que hizo de él el abogado Píctor Pacheco sobre el supuesto pedido de 500 millones de pesos para torcer una decisión de tutela a favor de la firma Fidupetrol. También acusa a su colega Luis Ernesto Vargas de incurrir en un delito al presentar una grabación ante las autoridades clandestina, adulterada, dirigida y usada de manera ilegal. En esa grabación, que recoge una conversación del abogado Pacheco y el magistrado Vargas, se relatan hechos falsos sobre situaciones privadas y otras de dominio público, dice Pretelt. Finalmente, insiste que hay un complot que busca sacarlo de la Corte Constitucional y pide que se examine la actuación de sus colegas Vargas, Eduardo Mendoza y Mauricio González por haber denunciado los hechos mucho tiempo después de que ocurrieron. No paran las diligencias en la comisión de acusación que investiga el supuesto intento de soborno en la Corte Constitucional. Hoy acudió el magistrado Mauricio González, quien denunció este hecho. Carlos Ruiz, buenas noches. ¿Y qué fue lo que dijo el magistrado González en esta ampliación? Santiago, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, y un saludo para los televidentes. Dos magistrados de la Corte Constitucional se presentaron ante la comisión de acusación, Mauricio González y Jorge Iván Palacio. González para ampliar la denuncia que había presentado la semana pasada y Palacio para hablar del tema del escándalo pre-tele en la Corte Constitucional. Fue una larga jornada hoy que comenzó muy temprano cuando llegó a la comisión de acusación el magistrado Mauricio González. El magistrado Mauricio González, después de ampliar su declaración ante la comisión de acusación, aseguró que la Corte Constitucional no ha defraudado la confianza de los colombianos. Sostuvo que su tribunal va a superar la crisis saliendo fortalecido y con mayor capacidad de trabajo. No le quepa la menor duda a nadie, va a salir fortalecida en su juridicidad, en los mecanismos internos de trabajo, en el blindaje contra la corrupción, que no quede duda que esta Corte ha respondido a la confianza pública, ha frustrado tentativas reales o presuntas que puedan tildarse de corrupción y nunca ha defraudado a los colombianos. Cuando Mauricio González se retiraba de la comisión, ingresó a ella el también magistrado Jorge Iván Palacio, quien en su calidad de testigo debe haber contado lo que le consta sobre el escándalo Pretel. La salida de Jorge Iván Palacio de la comisión de acusación fue aparatosa. En medio de una nube de periodistas y escoltado por personal uniformado y de civil, el magistrado Jorge Iván Palacio eludió todas las preguntas que hicieron los periodistas. Sin embargo, señora. ¿Qué va a seguir acá? ¿Cuántas personas más van a responder interrogatorio ante la comisión de acusaciones de la Cámara y si ya hay una fecha fijada como límite para entregar una respuesta satisfactoria a la ciudadanía? Lo que viene ahora es la semana entrante escuchar a Jorge Pretel por solicitud del abogado Abelardo de las Priella. El magistrado Jorge Pretel ha solicitado que se le escuche también para ejercer el derecho a la defensa después de estos testimonios que han rendido varios magistrados de la Corte Constitucional. Luego de eso, el magistrado, el representante investigador, el presidente de la comisión de acusación, Julián Bedoya, debe rendir un informe ante la comisión y la comisión en pleno debe resolver lo que proponga el investigador, el doctor Bedoya, bien sea que se archive el caso o que por el contrario se lleve una acusación ante la plenaria de la Cámara de Representantes. Entonces, estaríamos hablando de que la próxima semana ya el señor Julián Bedoya debe presentar ese informe o cuánto tiempo se puede tomar? No se sabe cuánto tiempo se tomará. Usted sabe que las investigaciones aquí pueden ser dilatadas o pueden ser agilizadas según las conveniencias. En este momento, el propósito del representante Bedoya es agilizar toda la investigación que él está encabezando. Sin embargo, falta la declaración de Pretel, si él pide, por ejemplo, que otro magistrado como el doctor Vargas venga a ampliar su declaración, también lo puede solicitar y unos diez días después de que cierre ya todo el proceso, el ciclo de conversación con los magistrados y con las personas que él considere conveniente, puede sentarse a rendir el informe a la comisión en pleno y la comisión resolverá si pasa el caso a la plenaria o lo archiva aquí mismo. Información desde el Congreso de la República con Carlos Ruiz, CMI, la noticia. Pues uno podría decir que es prácticamente la última oportunidad que tiene la comisión de acusaciones de la Cámara para que así sea, antes de que la desaparezcan, pueda sacar adelante alguno de los procesos que ha llegado a ese despacho. Muchas gracias, Carlos. El exfiscal Guillermo Mendoza Diago reconoció que prestó servicios de asesoría a la compañía Fidupetrol, vinculada al escándalo sobre el presunto ofrecimiento de un soborno en la Corte Constitucional. Mendoza Diago advirtió que su actuación en ningún momento tuvo que ver con el trámite de esa tutela. El exfiscal Guillermo Mendoza Diago dijo que su asesoría por 100 millones de pesos correspondió a un proceso de responsabilidad fiscal que se adelantaba en la Contraloría General en contra de la firma Fidupetrol. Eso no tiene nada absolutamente nada que ver con la tutela ni yo he intervenido en esa tutela para nada ni directa ni indirectamente. Dijo que su esposa trabaja con el magistrado Jorge Pretel, a quien conoce hace años. Amigos, claro que nos conocemos hace muchos años y con su familia y todo y ella trabaja ya hace seis años, desde cuando él entró a la corte la nombró allá en un cargo menor de abogada sustanciadora. También dijo conocer al abogado Víctor Pacheco. Un abogado muy conocido en Barranquilla, abogado de muchas empresas. Finalmente indicó que las asesorías están debidamente documentadas. Desde el departamento del Chocó, el procurador Alejandro Ordóñez afirmó que el programa de desminado acordado con la guerrilla de las FARC en La Habana deben ejecutarlos los propios guerrilleros. El procurador general Alejandro Ordóñez, quien continúa de visita en Quibdó, se pronunció frente al programa de desminado en diferentes partes del territorio colombiano y resaltó las falencias que para él tiene esta iniciativa. Es indudable que allí no hay un compromiso claro y expreso de la FARC. Tampoco la FARC en ese acuerdo renuncia a no seguir utilizando ese tipo de armas que están condenadas por el derecho internacional humanitario. El procurador dijo además cuál debería ser el rol de las FARC llegado el momento de desminar. El desminado lo debe hacer la propia guerrilla, la misma guerrilla, deben ser quienes asuman esos riesgos. Según Ordóñez, este programa significa un avance, pero aún hay muchos aspectos que siguen generando preocupación a la procuraduría. Hay enfrentamientos entre la policía y los camioneros en las afueras de Pasto en el departamento de Nariño. La policía asegura que los transportadores impiden la llegada de carga, mientras que los camioneros denuncian agresiones por parte de la policía. Transportadores de Nariño bloquean parcialmente las vías que comunican al departamento con el interior del país. Esto ha desatado enfrentamientos con la fuerza pública porque los camioneros insisten en permanecer en las carreteras. Que tengan en cuenta las peticiones de nosotros los transportadores, tenemos hijos. Que mire lo que está haciendo. Nosotros estamos protestando, una protesta pacífica, no estamos en guerra, los señores vienen y nos tratan como si fuéramos animales. La movilización de carga se ha reducido en un 80% hacia Nariño. El paro es indefinido, esperamos y vamos a permanecer hasta que la ministra acceda a nuestras peticiones que son claras y justas. Los transportadores que se arriesgan a pasar exponen sus vehículos a que sean dañados por los manifestantes. Y hasta las calles de Bucaramanga trasladaron la protesta de los camioneros que adelantan un cese de actividades desde hace 17 días. Pidiendo ser oídos al igual que sus voceros en las mesas de trabajo, cientos de transportadores sacaron hoy sus vehículos no para trabajar, sino para recordarle al país que están en protesta. Con la guerrilla se negocia, pero con nosotros que somos humanos, trabajadores, no nos da a lo largo de nada. Y pese a que ya son 17 días del paro, solo en algunos productos de la canasta familiar ya se registra escasez en las centrales mayoristas. Algunos despachos que provienen de Saravena por el orden público o del sur del país de Ipiales por la marcha campesina. Y a los que definitivamente sí les ha ido mal con la protesta, también se pronunciaron. Los más perjudicados somos nosotros, ellos cuidan su vida obviamente y es más, estamos de acuerdo con, apoyamos el paro de transportadores, pero como usted está viendo, la comida ha escaseado en un 70%. Y aunque la protesta de los camioneros ha sido pacífica, un piquete de agentes antimotines escolta a esta caravana para evitar alteraciones y bloqueos en las principales vías. Delegados de Naciones Unidas y de la Defensoría del Pueblo iniciaron una visita a la zona del Cauca, donde las comunidades indígenas y la fuerza pública han protagonizado enfrentamientos en los últimos días. Los nativos demandan la entrega de tierras que hoy están en poder de particulares. Una delegación integrada por la Defensoría del Pueblo, la ONU y la Gobernación del Cauca inició el trabajo de acercamiento entre las comunidades indígenas y el gobierno para que cesen los enfrentamientos en el norte del departamento. Estamos aquí para buscar una solución pacífica de la situación basada en los derechos de indígenas, pero también basada en los derechos de otras personas afectadas por la protesta. El gobernador del Cauca ha insistido para que las comunidades indígenas acepten la propuesta del gobierno nacional de 3.000 hectáreas para desalojar los predios que hoy ocupan. Lo cierto es que esto no puede continuar más y las partes tienen que ser sensatas para entender que por encima de los intereses de cada una de las partes, gobiernos y comunidades, hay un pueblo que está padeciendo una situación que no tiene por qué padecer. Por su parte, los nativos de la comunidad NASA dicen que la mesa de concertación solo se iniciará en Corinto con la presencia de altos delegados del gobierno nacional para empezar a buscar una solución de tierras para su pueblo. Cerca de 20 máquinas, entre ellas varias retroscrabadoras y bulldozers, fueron destruidos por las autoridades en un operativo contra la minería ilegal desarrollado en la zona rural del municipio de Timbiquí, en el departamento del Cauca. En un operativo conjunto entre la Fuerza Aérea, Policía, CTI, Armada y Ejército, las autoridades ingresaron hasta una gigantesca mina de oro en Timbiquí, Cauca. 20 máquinas fueron destruidas y 11 personas capturadas. En total fueron destruidas 20 máquinas pesadas, valoradas en aproximadamente 14.500 millones de pesos, dentro de ellas nueve retroexcavadoras, un dragón y 10 dragas más pequeñas. Dentro de los capturados hay dos integrantes de la Armada Nacional señalados de recibir sobornos por quienes transportaban maquinaria y combustible por el río Timbiquí. Además, un policía que suministraría información a cabecilla del Frente 29 de las FARC. Los delitos por los cuales están siendo investigadas estas personas inician desde el concierto para delinquir todos los delitos ambientales. Las autoridades sostienen que esta mina era explotada por el Frente 29 de las FARC. La Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, expidió una circular roja para capturar en cualquier parte del mundo al empresario Víctor Maldonado, promotor del fondo Premium y vinculado al descalabro de Interpolsa. La Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, expidió la circular roja en contra de Víctor Maldonado, por petición de la Fiscalía General dentro de la investigación que se adelanta por el descalabro bursátil de Interpolsa. Según los argumentos del ente acusador, Víctor Maldonado evadió la justicia y además fue renuente, según ellos, a presentarse a la audiencia de imputación de cargos por el caso del fondo Premium. Su abogado, Iván Cancino, ha manifestado que en Colombia no tiene garantías Víctor Maldonado y que se acudirá a una protección internacional o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente en 190 países del mundo está vigente la orden de captura en contra de Víctor Maldonado, quien de ser capturado debe ser enviado directamente al país que lo requiere, en este caso, Colombia. La Fiscalía citó a interrogatorio al actual gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, por su presunta participación en el llamado carrusel de la contratación en Bogotá. El vicefiscal general encargado señaló que se escuchará en interrogatorio al gobernador Álvaro Cruz para que explique si hubo entrega de comisiones a funcionarios públicos para adjudicación de contratos de la malla vial cuando estaba al frente de una empresa contratista en el año 2009. Para ese momento, al parecer, representante de la empresa ICM que se encargaba de la entrega de asfaltos y pavimentos a la unidad de mantenimiento vial. El exsenador Eva Moreno también fue citado a interrogatorio. Por compulsa de copias de la Corte Suprema de Justicia, se debe iniciar una investigación en su contra por el posible delito de enriquecimiento ilícito. Otro que responderá es el abogado Álvaro Dávila. Una nueva investigación en su contra por igualmente presuntas irregularidades del mismo estilo, es decir, de entrega de comisiones a funcionarios públicos. Los interrogatorios serán la próxima semana. La licencia de construcción del proyecto Fontanar del Río, cercano a la humedad La Conejera, es legal y no afecta ambientalmente la zona de reserva. Eso es lo que afirmó el alcalde, ADOC y ministro del Medio Ambiente, Gabriel Vallejo, tras revelar los resultados de los estudios realizados en la zona. La licencia de construcción del proyecto Reserva Fontanar del Río no fue expedida de manera ilegal, ni se invade la humedad. Según la verificación hecha por el alcalde, ADOC y ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo y el Instituto Agustín Codazzi. Tenemos todos los documentos técnicos que hoy nos dicen que frente al lugar donde se va a desarrollar esta construcción, la humedad no va a surgir. Pese a esto, los familiares políticos del alcalde Gustavo Petro, dueños del proyecto, decidieron modificar la obra. Modificar ese 4% que el Tribunal Administrativo le había planteado en esa medida cautelar, es decir, los tres parqueaderos, el barbiquio y la zona comunal. Para el personero de Bogotá, la polémica se pudo evitar por parte del alcalde Gustavo Petro y dijo que el constructor cambiará los diseños porque los mapas de catastro demostraban una invasión. Legalmente había afectación porque todo el tiempo la personería de Bogotá, como es su obligación, se mueve con la Constitución y la ley. Concejales rechazaron la decisión de Vallejo. Vamos a entregar más documentos y a demostrar que no es solamente un problema de mapas. Los ambientalistas que cumplen más de seis meses protestando frente a la construcción han dicho que entregarán 25 pruebas a entes judiciales para buscar que se frene definitivamente la obra. Nos vamos con el tribunal hasta las últimas instancias. Y de aquí no nos retiramos hasta que no lo resuelva el tribunal. La Sociedad de Ingenieros vigilará la obra. 50 compradores se arrepintieron de invertir en el proyecto y rescindieron sus contratos. Cinco policías y tres civiles resultaron heridos después de la explosión de un artefacto instalado en el sur de Bogotá. Las autoridades señalan a la guerrilla del ELN como posible responsable de este hecho. Estas imágenes grabadas por una habitante de la zona registran los instantes de caos posteriores a la detonación del petardo en el barrio Quiroga del sur de Bogotá. El abundante humo producto de la explosión deja ver la magnitud del artefacto. El video también muestra cómo policías y ciudadanos del común corren para auxiliar a cinco uniformados y tres civiles que resultaron heridos en la explosión. Una patrulla de la policía, una caravana que iba a cumplir un servicio, pasaba por la zona, a un lado de la vía se había colocado un artefacto que fue activado controladamente. En el hecho una motocicleta resultó totalmente incinerada. Según las autoridades, el principal sospechoso como autor del atentado es el ELN. Tiene mucha similitud con otros artefactos que han hecho explosión en diferentes partes del país y son del ELN. Hemos aviso a la línea 123 sobre cualquier paquete, bolsa o objeto que parezca sospechoso que haya sido puesto por alguna persona que no habita cercano al lugar. 50 millones de pedos para que nos dé información que nos lleve a la captura de los responsables de estos atentados. Los ocho heridos ya fueron dados de alta. Este es el sexto atentado con petardo en Bogotá en los últimos 35 días. Los representantes de Uber en Colombia le pidieron al gobierno nacional que les permita a los usuarios elegir qué tipo de transporte utilizar de acuerdo a sus necesidades y revelaron que son 5 mil conductores los que prestan el servicio y 100 mil colombianos los que se movilizan en él cada día. Los vehículos de servicio de lujo van a ser aprobados para Uber o van a ser para nuestros taxistas en Colombia? Mira, nosotros hemos sido muy claro que queremos sacar una reglamentación, pero la reglamentación que queremos sacar no es para legalizar ni Uber ni ninguna plataforma de estas. Lo que queremos hacer es buscar ese nicho de mercado y que sea dentro del servicio individual de taxi. Estas declaraciones de la ministra de Transporte le cerró las puertas a una posible reglamentación que permitiera a Uber continuar prestando servicios con transporte especial. Estamos profundamente extrañados porque la ministra había dicho públicamente que estaban trabajando en un proyecto de reglamentación que iba a contemplar las plataformas tecnológicas. Los representantes de esta plataforma tecnológica aseguran que los usuarios tienen derecho a elegir. Hay que escuchar a los ciudadanos y hay que darles a los ciudadanos la oportunidad que elijan. No se trata de elegir uno u otro, se trata de que el ciudadano tenga diferentes alternativas y escoja la que mejor se adapta a sus necesidades. 5 mil conductores prestan su servicio a través de la plataforma Uber y movilizan 100 mil usuarios al día. Uber señala que el ministerio desconoce el modelo de operación que proponen e insisten en sentarse a dialogar alternativas de transporte para los colombianos. Y como era de esperarse, Uber fue tendencia hoy en las redes sociales. Alejandra, buenas noches. ¿Qué dijeron los colombianos sobre este tema? Buenas noches, Claudia y Santiago. Hoy Uber efectivamente fue tendencia con cerca de 57 mil tweets en Twitter, en donde manifestaban su apoyo a Uber. Y algunas de las reacciones de los usuarios son estas. Arroba DiegoFezC. Ojalá MinTransporteCo fuera tan contundente contra bicitaxismo, mototaxismo y todos los flagelos del taxismo, pero no contra UberBogotá. Arroba Martín LeMaster. Ojalá el gobierno reconsidere su decisión con el tema de Uber. Tenemos derecho a pagar más por un servicio seguro. Yo apoyo Uber. Arroba JenniferCT. Nos vivimos quejando de un mal servicio y no hacen nada. Estamos satisfechos y lo declaran ilegal, sin argumentos de peso. Uber Uldarico. Arroba Juan Crome dice, Uber super servicio, seguridad, confianza, respeto. Puede uno bajarse un momento y dejar las cosas. Eso no lo brindan taxis. Arroba Nick guión bajo matuc. Los taxistas están tan conscientes de las carencias del servicio que prestan que temen la entrada de un nuevo competidor como Uber. Arroba Uber Bogotá en su cuenta oficial le pide un favor a los usuarios colombianos diciendo lo siguiente. Escríbele a arroba Natalia Abello 1, ministra de transporte, y exige que se respete tu derecho a elegir. Arroba yo apoyo Uber por mi derecho a elegir. La ministra de transporte Natalia Abello retuiteó un trino de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional de Colombia, que en su cuenta de Twitter publicó hoy estas cuatro fotografías con el siguiente mensaje. Realizamos controles permanentes a las aplicaciones móviles y legales en Bogotá. Arroba Policia Colombia, arroba Natalia Abello 1. Y los ciudadanos reaccionaron con mensajes como este. Arroba DR Cata le responde a arroba Policia Colombia y arroba Natalia Abello. Ojalá hicieran tantos controles buscando evitar paseos millonarios. A ustedes los invitamos a que nos sigan en arroba CMI la noticia en Twitter y en nuestra fanpage de Facebook que nos encuentran como cmi.com.com. Y nosotros nos vemos más adelante con toda la información del mundo de la tecnología. Un censo inmobiliario realizado por el Departamento de Catastro de Bogotá indica que el valor de los predios ubicados en la capital del país alcanza los 440 billones de pesos. Las casas tal parece que están en vía de extinción mientras que la propiedad horizontal va en aumento. El crecimiento predial de Bogotá en los últimos años según Catastro distrital se disparó. Bogotá hoy tiene 2 millones 430 mil predios aproximadamente. El crecimiento versus el año pasado es cercano a los 52 mil predios nuevos incorporados en la ciudad. El censo inmobiliario revela que 6 de cada 10 predios son de propiedad horizontal, lo que indica que cada día son menos las casas que quedan en la ciudad y que dan paso a grandes edificaciones de apartamentos. Las localidades de Suba, en la localidad de Usaquén y en la localidad de Usme es donde más predios tenemos. Además en 2014 el valor de Bogotá se incrementó un 15% comparado con el del año 2013. Bogotá hoy catastralmente tiene un valor cercano a los 441 billones de pesos. En la capital el 53% de los predios son de uso residencial. Bueno y aumentan las dudas, los interrogantes sobre qué es lo que está pasando con el euro cuyo precio está bajando y se acerca más a la paridad del valor del dólar. ¿Cuál es la explicación para esto? Carlos, buenas noches. Claudia, Santiago, buenas noches. Bueno, son varias las razones que están llevando a una posible paridad dólar-peso en menos de un mes según expertos. Uno es que Estados Unidos está fortaleciendo cada día más y su moneda sigue subiendo. Y lo otro es que Europa no está muy bien, una tasa de desempleo del 11%, un crecimiento bajo, todos los problemas en Grecia, todo esto está haciendo que baje el euro. Miremos la evolución del euro en el último año. En marzo 12 del año 2014 costaba un euro 1,39 dólares. Baja en octubre 5 del año pasado a un dólar con 25 centavos y hoy el euro cerró en un dólar con 6. Esta es la gráfica de la caída en un año del euro. Ahora miremos en peso qué tan lejos está el dólar del euro. Un dólar está costando hoy, TRM para mañana, 2,610 pesos con 8 centavos. El euro está costando 2,740 pesos con 58 centavos. Alrededor de 130 pesos después de haber tenido un margen hace 6, 7 meses de más de 400 pesos. Vamos con indicadores económicos. Café en Estados Unidos al cierre, un dólar con 32 petróleo. En el mercado de commodities, a la baja también sigue cayendo el petróleo. Aumentan las reservas en Estados Unidos, 47,05 dólares el barril. Ecopetrol sube 1,875 pesos la acción. Acciones en la Bolsa de Valores de Colombia, subiendo Pacífico Rubiales y Occidente del sector financiero cayendo más del 4%. Muchas gracias, Carlos. Al volver, la información internacional. Y hoy hubo importantes anuncios en la Asamblea de la Di Mayor. Ya volvemos. Despiden a un presentador venezolano por comparar a Michelle Obama con un simio. Y además comenzó Plataforma K en Barranquilla. Después de comerciales, los espero con estas noticias en un flash. A continuación, Alejandra Ortiz nos presenta lo último del mundo de la tecnología en CMI en línea. ¿Te imagina un cuaderno inteligente que permita realizar más funciones que tan solo poder escribir en él y ser utilizado una y otra vez que también le permita guardar todos los datos escritos en la nube, además de no dañar al medio ambiente? ¿Qué diría al saber que hay una forma de fusionar lo clásico con lo tecnológico? Bueno, conozcamos de qué se trata hoy en CMI en línea. Rocketbook es un cuaderno inteligente que le permite almacenar de manera organizada todo lo que se ha escrito sobre este en las distintas plataformas en la nube. Este cuaderno funciona de manera conjunta con una aplicación móvil que lleva el mismo nombre, que al momento de digitalizar su información tomando fotos, en fracción de segundos se almacenará en el servicio de Dropbox, Drive, Evernote y hasta por correo electrónico. Además, el Rocketbook cuenta con siete íconos, los cuales funcionan como una ruta de guardado, es decir, puede configurarlos para que cada uno de ellos dirija los datos a un servicio en la nube específico. Por ejemplo, todos los apuntes que marque con el dibujo de un avión, una vez que sean digitalizados, se guardarán directamente a una carpeta en Dropbox, mientras que en la siguiente página, si está marcada en otro ícono, esto será guardado en otro servicio. Sus creadores indican que Rocketbook podría sustituir fácilmente a cualquier otro cuaderno, ya que además de ser inteligente, también es ecológico al ser reciclable. Por ejemplo, cuando este se llene, simplemente bastará con meterlo 30 segundos al microondas y tendrá un cuaderno completamente limpio, listo para trabajar. Para los que quieran conseguir Rocketbook o el último cuaderno que utilizará en su vida, este todavía se encuentra en la plataforma de recaudación de fondos global Indiegogo.com, donde lo podrá apartar con 50 mil pesos. ¡Feliz noche para todos! Gracias, profe. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este Flash de entretenimiento aquí en CMI 7PM. A partir de hoy y hasta el sábado 14 de marzo, Bogotá vibrará con lo mejor de la música moderna y todo por cuenta del Festival Estéreo Picnic, un evento en el que usted podrá disfrutar, además de arte, gastronomía y diversión al aire libre. Bogotá es desde hoy hasta el sábado la capital de la música alternativa en América. El rock independiente, la electrónica y fusiones de electrojazz, entre otros géneros, se dancita al norte de Bogotá en Estéreo Picnic. Hay un dato interesante y es que nosotros trabajamos como en una infraestructura continental, entonces trabajamos de la mano de otros festivales del continente como lo son Lola Palusa Chile, Argentina y Brasil. Lo que hacemos es que nos acomodamos, digamos, para lograr toda esta gira de artistas importantes en un solo circuito. La experiencia 360 de este evento habla de la cantidad de alternativas que hay para disfrutar alrededor de la música y de la presencia del talento nacional que estará presente en uno de los escenarios. Yo creo en serio que este es el mejor festival, al menos de música alternativa de Colombia, creo que eso difícilmente podría ser un debate. La boletería aún está a la venta para los que se animen a vivir esa experiencia que ya cumple seis años y que cada vez logra tener en un mismo escenario las bandas más sonadas del momento. Un proyecto de jóvenes colombianos que habla muy bien del emprendimiento nacional. Y de Bogotá nos trasladamos a la Puerta de Oro de Colombia, Barranquilla, donde también se dio apertura a uno de los encuentros de moda más importantes del país, Plataforma K. En La Arenosa se encuentra a mi compañera Andreina Solorzano con toda la información de las pasarelas de este primer día. Andreina, muy buenas noches. Hola, Julieta, buenas noches a todos. Los saludo desde Barranquilla, en la Universidad del Norte, en donde se celebra la versión número 11 de Plataforma K, la vitrina de moda del Caribe colombiano. En este primer día de pasarelas, la moda de playa se tomó la delantera. Ancora inició con una colección inspirada en la exuberancia de la Riviera Maya. Los colores y la geometría se mezclaron en enterizos y vestidos de baño de dos piezas que retomaban en su parte superior las formas del femenino bustier, con copas y hormas sutiles que resaltan de manera natural la figura. Frida Kahlo apareció en los estampados, agregando la iconografía pop mexicana a las piezas. Más tarde, como piratas, los hombres lucieron la colección que Papúa propuso para el universo masculino de bañadores. Estampados en su mayoría, no muy cortos, no muy largos. Las pantalonetas masculinas dejaron de ser un elemento utilitario para convertirse en prendas que exhiben moda. Julieta, la cuento que en este espacio, entre hoy y mañana, se vivirán 18 pasarelas, todas de firmas que presentan sus colecciones Resort. Así me despido de usted, que veo que la está pasando muy bien en el Estéreo Picnic en Bogotá y de todos ustedes. Los espero en la emisión central del noticiero CMI con más pasarelas desde Barranquilla. Y de Barranquilla nos vamos ahora para La Heroica, donde se le rindió un homenaje a Gabriel García Márquez y su aporte al séptimo arte. Una actividad que hace parte del Festival de Cine de Cartagena. El Salón Fixi es uno de los espacios más concurridos por estudiantes, realizadores y amantes del séptimo arte que se dan cita cada año en el Festival de Cine de Cartagena. Y hoy abrió sus puertas con un homenaje a la memoria del fallecido Nobel de Literatura colombiano, Gabriel García Márquez. Siempre recordar a Gabón haber tenido el privilegio de haber podido conocerlo, haber podido trabajar con él. Yo creo que la obra de García Márquez es una obra inspiradora para todos los que pretendemos hacer cine o literatura, periodismo. Gabo, creador y Gabo, gestor del cine latinoamericano fueron los temas centrales de este conversatorio, donde participan el director y productor Jorge Alitriana. La agenda de Salón Fixi continúa mañana con el conversatorio Mujeres y Cine. Un comentario con tintes racistas le costó el puesto a uno de los presentadores del programa El Gordo y La Flaca en Estados Unidos. El periodista fue despectivo al describir el aspecto físico de la primera dama Michelle Obama. Alegando a que no reflejan ni los valores ni las opiniones de Univision, la cadena despidió al presentador y experto de moda Rodner Figueroa, luego de que este aseguró que Michelle Obama parecía sacada de la película El planeta de los simios. El comentario se produjo cuando discutían sobre este trabajo del maquillador filipino Paolo Ballesteros, famoso por compartir en las redes sociales sus caracterizaciones de celebridades. Aunque sus compañeros intentaron cubrir el desafortunado error resaltando la belleza de la primera dama, el programa se emitía en directo. Sin embargo, los productores sí censuraron el comentario antes de la difusión del show en la Costa Oeste. La biografía oficial, fotos y videos de Figueroa ya han sido retirados del portal de Univision. Hasta aquí este flash de entretenimiento en CMI 7PM. Andreina los espera en la emisión central. Feliz noche para todos. Vamos a despedir con una noticia de última hora. Es la decisión que ha tomado la familia del empresario Víctor Maldonado de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque consideran que el derecho al debido proceso, en el caso de Víctor Maldonado, prófugo de la justicia y señalado como uno de los responsables del descalabro de Interbolsa, ha tenido motivaciones políticas. dice además que esto ha afectado su derecho a la defensa y que las autoridades lo han llevado con sus declaraciones a una demolección mediática. Entonces, la noticia es que la familia de Víctor Maldonado, a quien hoy Interpol le expidió circular roja de búsqueda, acude a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así llegamos al final de esta edición de CMI, a las 9 y media, más CMI. A las 8 y 50, la información internacional y ampliación de esta noticia de última hora a las 9 y media en el Noticiero Central.